Amigos, gracias por estar aquí. Seguimos con más ejercicios. Fitness AN7, AN7 el amanecer. Y Carlitos, no me oyó cuando dije que tengo 22. Y los cumplí la semana pasada. Es que yo, oye, lo que pasa, que ando mucho de noche en la calle. Quizá por eso me veo un poquito de 23, pero son 22. ¿Ok? Ya, se habló. Se tenía que decir y se dijo, la mala noche no deja. O sea, vamos con lo que es la fuente de la eterna juventud. Y es el ejercicio diario, alimentación saludable, no bonchar mucho de noche. Para que luego no se vean como yo un año más de lo que realmente tienen. En mi caso, 22. Ok, vamos a trabajar. Bíceps con unas mancuernitas. De que estaba chiquito. ¡Wow! O sea, ¿tú veías al chavo? Y me veía a mí también. ¡Diale, Carlitos! ¡De pasarte! ¿Está bien? ¿Estás feliz? Si ya te haces feliz, eso, sé feliz. Ok. Está bien, hombre, son 42, pero nada, aprovechados. Vamos. Bíceps, no me interrumpan, no me distraigan, ¿eh? Vamos a esto. Entonces, bajamos. Curl de bíceps concentrado. ¿Por qué se llama curl de bíceps concentrado? Porque aquí no estás usando el cuerpo entero para ayudarte. Hay mucha gente que hace bíceps, pero es como, vamos a decir, columpiándose de adelante a atrás para poder cargar el peso. Muchas veces los varones principalmente les gusta cargar libras que no pueden manejar. Entonces, simplemente se van columpiando de arriba abajo y lo más que pueden hacer es lesionarse y en realidad no están haciendo el ejercicio bien. Entonces, vamos a hacer un peso que podamos controlar y si tenemos la tentación de columpiarnos, vamos a usar algo como esta bola o un banco para aislar y que solamente trabaje el bíceps. Que no te ayude ni tu abdomen, no te ayude ni la cadera, ni el brazo, solo la parte que quieras aquí tonificar que son bíceps y obviamente tu antebrazo te lo va a subir y a bajar la carga. Vamos a hacer tres series de este ejercicio curl de bíceps concentrado y luego de terminar esta serie, hacemos por ejemplo la primera serie de 30 repeticiones y sin descansar pasamos a este circuito de martillo y hacemos 30 repeticiones más. Me explico, hago 30 repeticiones de curl de bíceps, ahí mismo cambio y pongo la pesa de esta forma en martillo y hago 30 repeticiones más. Ok, entonces luego que termino estas 30, en vez de empezar de nuevo voy a soltar una de las pesas, ¿verdad? Después que termino 30 y lo voy a hacer concentrado a un solo brazo. Lo bajo concentrado a un solo brazo. Aquí también me voy con 30. Ojo, no vamos a llevar la pesa hasta aquí, hasta el hombro, porque ahí ya se descansó, se soltó el músculo. Tampoco la voy a llevar yo hasta abajo porque aquí estoy maltratando mi articulación. O sea que es un movimiento que va desde casi abajo hasta casi arriba. Vamos a decirlo así, es un ángulo más pequeño. Tres, cuatro. Si te fijas y te tocas, este músculo está todo el tiempo apretado. Cuando lo haces así, como te estoy explicando, no descansa el músculo. Vas a ver que con unas 15, 20 repeticiones de una vez vas a sentir esa quemazón. El músculo está todo el tiempo activado. Terminé 30. Cool de bíceps unilateral. Cojo la otra pesita, me voy con el bíceps unilateral con la izquierda. Nada me ayuda, solamente la fuerza de mi bíceps. Si siento que el peso está suave, le aumento un poquito más o hago más repeticiones. En vez de 30, hago 40. Ahí no importa. La idea es agregarle un poquito más a cada ejercicio, a cada rutina. Un poquito más de tensión, un poquito más de peso, un poquito más de repeticiones. Cambiar la velocidad, subir y bajar más despacio. Todo eso te ayuda a trabajar de una manera más intensa. Cambio ahí, 30 y 30. Entonces me voy martillo. 30. Lo mismo. Aislamos. Aíslo. Aíslo. ¿Por qué hago esto? Porque muchas veces tenemos el lado dominante del cuerpo más fuerte que el otro lado. Entonces el lado dominante ayuda al otro lado. Y entonces va a haber una pierna, un brazo que va a estar siempre más débil que el otro. Si trabajo de esta forma, cada grupo muscular se fortalece de manera individual. Los derechos casi siempre tienen el lado dominante, derecho más fuerte y los zurdos el izquierdo. En mi caso yo soy derecha, pero mi lado dominante es el izquierdo. ¿Quién sabe por qué? El tema es que con esta mano y con esta pierna puedo cargar más peso y puedo hacer más repeticiones. Y casi siempre este lado ayuda a este, lo cual no es bueno. Cada lado debe desarrollarse por igual. Ahí tenemos una rutinita bien divertida de bíceps. Y es un circuito en el cual vas a hacer uno, dos, tres, cuatro ejercicios corridos, uno atrás del otro. Y sobre todo que lo pueden hacer tanto hombres como mujeres. La variante va a estar en el peso, en las repeticiones, en tu meta personal. En mi caso yo trabajo con peso moderado, que me resulte realmente un reto, pero le sumo muchas repeticiones. Para mantener ese músculo trabajando por más tiempo y lograr más quema, más gasto calórico. Y por supuesto lograr un músculo más largo, más estético, sin grasa. Entonces nada, cada cual adapta el entrenamiento como quiera. Si quieres aprender más sobre este mundo tan fascinante de los ejercicios, alimentación sana, tips de bienestar, tips para vernos jóvenes. Síguenos en arroba Giselle Mueces en Instagram y Giselle Mueces en YouTube. Un besote y nos seguimos viendo por aquí.